Estamos trabajando un ejercicio de el montaje de una pieza sencilla que es un villancico que en ingles lleva por titulo Jingle Bells, estamos en tonalidad de Do Mayor, correcto? Hay dos opciones, una es hacer la línea melódica con la mano derecha y un acompañamiento en la mano izquierda de acordes, armónico Entonces la progresión empieza, la primera parte la voy a hacer lento, empezamos Un, dos y Mi, 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 sol, do, de, mi Aquí hay cuatro compases, voy a repetirlos Un, dos, tres y Mi, 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 sol, do, de, mi Bien, ahora vamos a hacer Fa y Do Ahora hacemos el dedo cuatro, hacemos aquí Do, Fa, La Es decir, segunda inversión del acorde de Fa Mayor Recuerden que Fa Mayor es Fa, La, Do La primera inversión es La, Do, Fa Y la segunda inversión es Do, Fa, La, ¿entendido? Para no hacer estos arcos bruscos que ya lo hemos trabajado, ¿de acuerdo? Entonces retomo, vamos al Fa Entonces el dedo cuatro hace Fa, Fa, Fa Vuelvo otra vez al Do, estado fundamental Mi, 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 ¿de acuerdo? Y voy a hacer Re con Sol Voy a Re Mayor porque Do y Re no tienen nota común Entonces del Do Mayor en estado fundamental paso al Re Mayor Que es Re, Fa sostenido y La ¿Sí? Y aquí la melodía me hace Mi, Re, Re, Mi, Re, Sol Este es el, bueno, digamos el pasaje un poquito más Para ellos un poquito más complicado Pero miren, miren Hacemos el acorde de Re Mayor Y al tiempo hacemos Mi, Re, Re, Mi, Re, Sol Este Sol es la segunda inversión del acorde de Sol Mayor Recordemos que Sol Mayor es Sol, Si, Re El estado fundamental Si, Re, Sol que ya lo hemos trabajado, ¿de acuerdo? Pero como yo estoy en Re Mayor acá Yo hago una inversión de Sol Mayor Que es la segunda inversión Re, Sol, Si O si ustedes lo consideran también Desde el Re Mayor pueden hacer acá Esa es otra opción, ¿no? Pero pues para la dificultad de ellos Esto podría ser un poco más fácil, ¿no? Entonces hay que practicar esto Re Mayor en estado fundamental Y Sol Mayor en segunda inversión Entonces hacemos Sol Mayor Correcto Ahora la melodía hace Mi, Re, Re, Mi, Re, Sol Es decir que cuando yo haga el Re Ya enseguida coincide con el acorde de Sol Mayor Bueno, voy a repetirlo Mi, Re, Re, Mi, Re, Sol Y eso es la primera parte Voy a tocarla toda completa Entonces dice así Mi, 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 Sol, Do, Re, Mi, Fa Fa, 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 Mi, 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 Re, Mi, Mi, Re, Mi, Mi, Re, Sol Esa es la primera frase La segunda prácticamente repite Pero al final hay como una conclusión Entonces voy a la segunda parte repitiendo Mi, 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 sol, no, re, mi, fa Fa, 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 mi, mi, mi Y aquí concluyo La mano izquierda va a ser sol, si, re, sol Que es la primera inversión de sol mayor Y la melodía, fíjense que Miren para qué nos sirvió hacer esto Entonces bajo desde el sol con el dedo 5 Sol, perdón, entonces hacemos Sol, sol, fa, re, do Voy a repetir Sol, sol, fa, re, do Y concluyo aquí con do, mi, sol O sea, do mayor, estado fundamental Y justamente la melodía concluye con do Bueno, entonces todo va a ser así Mi, 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 sol, do, re, mi Fa, 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 mi, 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 re, re, sol Repito Mi, 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 sol, do, re, mi Voy al fa Fa, 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 fa Con un hoyo Sol, sol, fa, re, do Nuevamente la aprendiz Sena Pablo Valero Nos interpreta en el teclado Jingle Bells Adelante Fa Fa, fa, fa Mi, 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 re, re Dale Mi, re, sol Otra vez Mi, 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 sol, do, re, mi, fa, 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 mi, 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 sol, sol, fa, re, fa, re, do, muy bien, aplauso para Pablo. Nuevamente el aprendizena Diego González nos va a interpretar el villancico Feliz Navidad. Vamos Diego, do mayor y dice un, dos y soy feliz, soy feliz en la Navidad, alegría color, re, sol, sol, navidad, sol, 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 otra vez. Soy, do, muy feliz, feliz, soy feliz en la Navidad, fa, alegría, do, quiero, do, sol, sol, si, re, sol, si, re, sol, esta, la Navidad, otra vez, y soy feliz, soy feliz en la Navidad, fa, y. Con alegría, quiero, re, sol, 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 si, re, sol, si, re, sol, si, re, sol, do, soy feliz, soy feliz en la Navidad, alegría, quiero, sol, en la Navidad, fa, y. Un aplauso El aprendizena Camilo Andrés Gutiérrez También nos va a interpretar En el teclado Jingle Bells, adelante Bueno, un placido De estar compartiendo hoy En la Cámara de Comercio De Bogotá Estamos en Bogotá Music Market 2016 Un día muy provechoso Hemos estado aquí Con La Fundación Sin Límites Un proyecto musical Que consiste en una Agrupación de música tropical Bailable del Caribe Colombiana Estamos promoviendo este proyecto La Fundación Sin Límites También se propone ofrecer Formación musical Para jóvenes y adultos Mayores de 14 años En condición de discapacidad Cognitiva y autismo Es una experiencia agradable Porque hemos compartido con Bueno, compradores Con músicos Productores En fin Todos los involucrados En este mundo De la industria Del entretenimiento Y de la cultura Y del arte Y de la música Sobre todo Nada, pues Invitarlos a que visiten Nuestros videos En el canal musical Afrolatino Para que vean allí El grupo Agrupación musical Sin Límites Donde pueden observar El proceso formativo Los procesos formativos Y las presentaciones De esta interesante Agrupación Que viene creciendo Con la incursión De grupos De campanas de colores Shows de baile Bueno Esto es Un proyecto Que vale la pena Costante Porque es algo Muy social Muy humano Entonces Nada Muy complacido De compartir aquí Hoy jueves 15 de septiembre Este año 2016 En el Bogotá Music Market Del pub De la Cámara de Comercio Estamos aquí Con la presidenta Doña Isabel Ñañez Y Nada Los invito Para que nos sigan Al grupo musical Sin Límites Que tiene La formación musical Del SENA